Me fui con esta, el ambiente se presta, aquí lo que no se sabe se inventa Tenemos la gente contenta, porque donde hay un latino hay fiesta Ay, que no me esperen en la casa, que si esta noche no regreso Es porque estoy vacilando con mi raza, con mi raza y que pasa Ay, que se desperten los vecinos, este país no lo termino Gracias mamá por hacerme latino, latino, latino Si tú estás molesto, sácalo del cuerpo, olvida con los manos, ya no damos ese cuento Porque no te toma algo que te quite eso, busca a quien te guste para que le ropa un beso Baila con el ritmo y no te quede atrás, moviendo tu cuerpo, dale dure El corazón se te acelera, la presión aumenta, y el DJ pone la música pa' que todo se prenda Latino, latino, juntaba en los arcos dorados, como se sabe Donde comen dos, comen tres, esto más cabe Esto es pa' cogerla suave, más no me espere despierta que yo llevo llave El amor, vamos, donde sea Ay, para hacerla bien en la idea Hasta en carruaje no se pasea Yendo al grano, que sea Ay, que no me esperen en la casa Que si esta noche no regreses Porque estoy vacilando con mi raza Con mi raza y que pasa Ay, que se despierten los vecinos Este party no lo termino Gracias mamá por hacerme latino Latino, latino J. Bob and Matt J. Bob and Matt J. Bob and Matt